Largaron el premio Delfi Santi. Salen juntas, trata de hacer la delantera, el 2, saca medio cuerpo de ventaja sobre el 7, abierta carga el 16. Por dentro viene avanzando el 4. Las competidoras recorren los primeros metros de carrera, el 2 como puntera, cuerpo de ventaja sobre el 16. A cuerpo y medio viene accionando el 7, medio cuerpo se viene arrimando el 9, sufre un percance, da por tierra con su jockey, el 4. Maseberta viene avanzando el 14, en mitad de codo, siempre el 2 como puntera, acciona con un cuerpo de ventaja sobre el 16, se arrima el 14, por dentro corre el 7, Maseberta se viene desempeñando el 9, gana terreno, abierta el 15, en línea con el 12. Pasan por la señal de los 500 metros, en la parte final del codo van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes, siempre el 2, marcando el camino, acciona con ventaja sobre el 16, que insiste abierta, Maseberta viene atropezando el 7, desde el fondo el 14. Descuentan ya los últimos 250 metros de carrera, el 2 en la vanguardia, pequeña ventaja sobre el 7, que la viene emparejando en el final. Últimos 50 metros de carrera, abierta, pasa a comandar las acciones, el 7 va estirando la ventaja, a pocos metros, sin por el 7, con apreciable ventaja sobre el 2, y cruzaron el disco.